Así empezó el día para la gente en Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, y yo es donde me pregunto Tepalcatepec, una de las cunas, por llamarlo de alguna manera, de los autodefensas por allá por el año 2013, pues resulta que sigue igual y que no ha cambiado absolutamente nada, y que sigue habiendo violencia y que ahora van por el abuelo. Yo no sé si vaya a salir otra vez el personaje Mireles a defenderlo, probablemente ahora le dé pena porque como ya es servidor público, le va a dar vergüenza. Hay un montón de tweets sobre lo que está pasando esta mañana, este día en Tepalcatepec, llamados, sobre todo llamados al gobierno para que manden a alguien que detenga a la gente del cártel Jalisco que acaba de ingresar esta mañana al municipio de Tepalcatepec. Y está pues en redes sociales a tope lo que da en este momento, hay videitos que pues bueno ya saben que no podemos subir aquí, pero los vamos a subir al canal de Vimeo, un video incluso donde pues se escucha a una mujer pidiendo que vayan a ayudarles, que manden a alguien porque resulta que ingresaron estas estos elementos del cártel Jalisco y la gente pues tiene que estar encerrada en sus casas. Se ve este vehículo que llamó la atención de muchos medios, se ve ahí en el fondo, déjenme ver si está aquí en la nota de Aristegui, se ve más grande, es un camión de volteo blindado de este blindaje artesanal que fue el que utilizaron los Jaliscos para ingresar a Tepalcatepec. Las autoridades no han confirmado si hay muertos por estos hechos. Esta mañana se suscitaron entre presuntos grupos del crimen organizado en al menos tres puntos del municipio de Tepalcatepec. Usuarios de redes sociales compartieron videos donde se escuchan las ráfagas de armas de alto poder y en uno incluso se observa transitar un vehículo con blindaje artesanal. De acuerdo con medios locales, las balaceras comenzaron alrededor de las 7.30 y se prolongaron por más de dos horas. El Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia, el C5I, confirmó los tiroteos. Y aquí está uno de los videos, ¿no? Usuarios señalan que se trata de un enfrentamiento entre el cártel Jalisco y grupos de autodefensas liderados por Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías. En videos compartidos en Twitter se escucha el estruendo de las metralletas mientras en un par de grabaciones se observa a un camión de volteo con aditamentos de blindaje artesanal en el frente del vehículo y en la caja de carga, seguido por una camioneta pick-up con al menos cinco sujetos armados. Este tuit de López Blanco que dice así, Tepalcatepec, Michoacán, una tierra acosada sin ley. Y este mensaje del Consejo de Participación Ciudadana que remata con una frase de esas que leímos muchas veces durante aquel supuesto levantamiento. El Consejo de Participación Ciudadana informa a toda la población en general no salir de sus casas y resguardarse en un lugar seguro debido a los sucesos que están ocurriendo en nuestro municipio. Recojan a sus hijos de las escuelas. Que Dios bendiga a Tepalcatepec. La Silla Rota también estuvo publicando. Habla incluso en esta nota de granadazos. Esta mañana a través de redes sociales, habitantes de Tepalcatepec han reportado una serie de enfrentamientos. De acuerdo con la información recabada hasta el momento en los accesos a dicho municipio, civiles armados se enfrentan no sólo con armas de alto poder, sino que también se ha detectado el uso de granadas de fragmentación. De nada sirve tener reuniones todos los días a las seis de la mañana. Si no hay estrategia, el Bejuco, municipio de Tepalcatepec, Michoacán y el video. En redes sociales circulan videos donde se puede percibir la intensidad de las refriegas, además identificarse estallidos los que aparentemente son provocados por granadas de mano. El Consejo de Participación Ciudadana de Tepalcatepec, mediante su cuenta de Twitter, de Facebook, perdón, pidió a los pobladores no salir de sus casas. Esta unidad de inteligencia ciudadana se cumplen ya seis horas desde que inició el ataque del cártel Jalisco contra el pueblo de Tepalcatepec sin que ninguna autoridad intervenga. Se reportan 11 muertos y 5 y 15 heridos. No lo sé. Hace unos días, a través de un video, presuntos integrantes del cártel Jalisco habían advertido que ya se encontraban en Tepalcatepec y lanzaron amenazas contra Juan José Farías, el abuelo, ex líder de las autodefensas. Hasta el momento el gobierno del estado no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el suceso. Pues esta otra de Changonga, que es un medio de allá de Michoacán, que pues ya ellos ya hablan de que sí, ya aparentemente está la policía Michoacán y el ejército en la zona. De acuerdo con voces oficiales, los tiroteos ocurrieron desde la madrugada de este viernes y hasta el amanecer. Las refriegas han sido principalmente en las zonas serranas y cerca de las poblaciones de Carapuato, Loma Blanca y El Bejuco, así como de la cabecera municipal. Al momento no hay registro oficial de personas fallecidas o lesionados. Así lo especificaron fuentes gubernamentales. A raíz de lo sucedido, se desató un fuerte operativo policíaco y militar en el que participa la Policía Michoacán, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Los vecinos de esta demarcación grabaron diversos videos que subieron a las redes sociales para documentar lo que pasaba. Igualmente, los ciudadanos y los elementos de seguridad pública que atienden la emergencia han manifestado que estos hechos de violencia se habrían desatado porque, presuntamente, el cártel Jalisco trata de irrumpir en Tepeque para capturar al abuelo. Antes, hombre de sus filas y ahora supuesto aliado de los Viagras. Y por eso van por él. Es interesante esta frase. Antes, miembro de sus filas. Antes, miembro de sus filas. Lo repetimos porque el abuelo es muy amigo de Mireles. Son cómplices. Pues, hay un video en el canal de Grillonautas de una entrevista que le hizo Priscila hace dos días a Hipólito Mora, donde él lo dice así, tal cual. Mireles es un infiltrado. Pero ahora ya trae charola porque ya trabaja. Ya es funcionario del gobierno de Michoacán. No, del gobierno federal en Michoacán. Una cosa bella, bella. De verdad. Bueno, pues esto está pasando en Tepalcatepec. Vamos a ver qué dice el delincuente Silvano Aureoles a esta información. Vamos a ver si sale a dar la cara o a ver qué dice el día de mañana porque hoy ya no se comentó. ¿Qué dice el día de mañana en la mañanera López Obrador? Porque, sí, muy chido salir a las seis de la mañana. A las cinco puede salir, pero si no hay estrategia, pues no va a pasar nada. Porque la estrategia es que no hay estrategia. Nada más mandaron a otros soldados disfrazados de guardias militares y ya. Pero es lo mismo. Hagan de cuenta, partieron el país en 150 cachitos por lo pronto. Son los que ya tienen estos sectores, ¿no? Que ya nombraron ellos así. Y a esos sectores le corresponde a determinadas personas vigilarlos. Me refiero a los mandos, ¿no? Cada uno de estos mandos va a tener, dependiendo del Estado, X cantidad de militares disfrazados de guardia militar. Eso. Y es todo. Porque en lo general, o más bien en lo específico, no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, ni en lo general no ha cambiado nada. Estas más bien serían cosas específicas. Así. Dividieron en 150 cuadrantes. 150 sectores del país. Van a ser 260, si mal no recuerdo. Y es todo. O sea, no ha pasado absolutamente nada. No me vengan a decir que estos meses, desde que empezó el reclutamiento, ya, no sé, entrenaron a los militares de otra forma. Ya, no sé, llegó Rambo y les dio clases. No, hombre, son los mismos. Exactamente los mismos. Estaremos pendientes a ver qué dice tanto López Obrador como el delincuente Silvano Aureoles. Ahí se los dejo.